¿Dónde se va el mer? Aquí, ayer me puse una merguera, se llevaron mi jacket, me robaron todo. De verdad, me robaron todo, me dejaron chulón en la cama. Voy a filmar a este hijo puta. Voy a dejarlo, aquí lo estoy agarrando. Estamos viendo cómo fumo marihuana en San Francisco ahorita. Qué maldito. Vean los piedreros. Deja el hombre que está en... El regenerado, mira, me dicen el regenerado. Eso, get ready. Get ready. Nada, cerveza, papá, porque eso es lo más. Nada, cerveza. Mira, te echaste un culito, hijo puta. Nada más, ya estamos acabados, hijo puta. Ya está Herbert en el teléfono, el hombre, mira. El hombre de las siete mujeres. Dos hermanos. El hombre de las mil y una mujeres. Ya, te está ocupado, hermano. A la diga y las cincuenta putas. Jajajaja, la diga y las cincuenta. Jajajaja, la diga y las cincuenta putas. Vamos por los zapatos de sí, la diga y las cincuenta. Mira, mira. Chica, primero se exhala. Inhala. Hijo de puta, delante de vos, salga loco. No sale el humo. Pero me quedó el humo. Además, se está haciendo verga el culantro. El humo. Lo warto. ¿Qué es eso?